Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. El viceministro de Transportes, Ismael Sota, inspeccionó las obras de ampliación del muelle sur del terminal portuario del Callao, que tienen un avance de 62%. Se anunció que, para fines de agosto del presente año, se realizarán las pruebas de atraque de naves en los primeros 200 metros de la infraestructura ampliada. Sota explicó que luego de comprobar su correcto funcionamiento, se tiene previsto que en septiembre del 2023 se lleve a cabo la recepción parcial de este tramo de la modernización del terminal. Esta importante obra, que impulsa el Ministerio de Transportes y Comunicaciones liderado por Paola Lazarte, es ejecutada por la empresa concesionaria de Payworld Callao. Las pruebas de atraque consisten en amarrar naves reales en el muelle y ver su correcto funcionamiento. Actualmente, cuenta con un muelle de 650 metros de longitud, el cual se extenderá en 400 metros, hasta alcanzar los 1,050 metros y tendrá capacidad para recibir simultáneamente hasta tres buques. El viceministro de Transportes manifestó que cuando la obra de ampliación esté operativa se incrementará la capacidad del terminal a 2.7 millones de TU. Actualmente cuenta con una capacidad de 1.5 millones de TU. La nueva infraestructura portuaria contará con tres nuevas grúas pórtico en el muelle y 16 nuevas grúas de patio. Todas ellas serán eléctricas. Estas grúas arribarán este fin de año desde China y se espera que la obra de ampliación se encuentre totalmente operativa a más tardar a mediados del 2024. Este proyecto considera una inversión total de 350 millones de dólares. El día de hoy hemos venido como Ministerio de Transportes a hacer una verificación de esta infraestructura que está generando una mayor capacidad de operación por parte de la concesionaria DP World. Esta parte de Muelles Sur va a permitir que se incremente la capacidad operativa en un 50% más de la que actualmente tiene. Actualmente están en un 62%. Se ha previsto que la conclusión de estos trabajos deben estar para el abril del año 2024. Nos comenta que próximamente se van a hacer unas pruebas. Sí, aproximadamente en el presente mes, casi a finales del mes, va a haber unas pruebas de operación. Esto va a permitir que en un óptimo de funcionamiento tengamos tres buques operando al mismo tiempo para la salida e ingreso de contenedores. ¿Cuál es el impacto que va a tener este cuarto en el país? Por supuesto, al haber un incremento de la capacidad operativa, también tenemos un incremento de las exportaciones del país y por lo tanto va a mover la economía y va a dinamizar la economía del país. La última. Comenta nuevamente sobre los 200 metros. Los 200 metros van a permitir que un buque más pueda operar de manera paralela a los dos que tienen como capacidad actualmente. Esto va a hacer que pueda haber mayor movimiento de los contenedores, tanto para exportar como para importar. ¿El próximo mes se evalúa la recepción de esos 200 metros? Sí, efectivamente. Este mes se evalúa la recepción. Hay recepciones parciales también que se han visto hasta abril del 2024 y es algo que se viene trabajando y coordinando con Ocitra. Gracias. Gerencia Regional de Cusco. Carretera Departamental de Carguayo. Como parte de las acciones para garantizar la pronta conclusión de la carretera departamental tramo, desvío o congate, puente Muyumayo del distrito de Carguayo, el ingeniero Saúl Nieto Gamboa, gerente regional de transportes y comunicaciones, en compañía de la consejera regional por la provincia de Quispicanchi, licenciada Luz Marina Casafranca Castillo y funcionarios de la Municipalidad Distrital de Carguayo, realizaron una visita de inspección en todo el tramo de dicha obra. El día de hoy, desde la Gerencia Regional de Transportes, en este proyecto que tenemos que es o congate Carguayo, ya estamos, pues, como ustedes ven, ya estamos ya a punto de culminar este gran proyecto y justamente el día de hoy hemos estado con la consejera de Quispicanchi, la señora Luz Marina y así mismo también el señor alcalde y sus regidores para ver in situ algunas problemáticas que hay en este proyecto, pero ya una vez ya hemos coordinado todos los trabajos que se están realizando acá y en ese sentido también pues ellos están contentos y quieren también que cuanto antes, igual que nosotros, cuanto antes se culmine este proyecto. El día de hoy nos estamos dando un tiempo también para la visita in situ de nuestros proyectos y ya próximamente, por ejemplo, vamos a estar en el Puente Pilpinto y así también en los puentes de Belille, Chumbivincas y, por qué no decir, en Paroca y en Paucartambo también tenemos grandes proyectos. Desde la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones, efectuamos el seguimiento a esta obra, que permitirá reducir las brechas en cuanto a conectividad, acortando el tiempo de viaje entre las comunidades y centros poblados de Carguayo. Asimismo, permitirá la comercialización y el traslado de sus productos a los centros de abastos de provincias cercanas. Municipalidad Provincial de la Mar, Renovación de Sistemas de Abastecimiento de Agua y Saneamiento en el Anexo de Putaca y Uxpacunca. Buenas tardes, soy el ingeniero Ampredi Orebautista, soy el residente de la obra Renovación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y las Unidades Básicas de Saneamiento aquí en el Anexo de Putaca y Uxpacunca, de la provincia de la Mar. Bueno, les comento que según el expediente técnico, este proyecto se encuentra presupuestado con 1.635.000 soles. Pero para esta primera etapa se ha asignado un presupuesto de 556.168.000 soles. Y este presupuesto se ha distribuido de la siguiente forma, tanto en los tres anexos o tres sectores, en Patacancha, Campana y Putaja. En Putaja se está haciendo cinco uveses, en Patacancha también cinco uveses y aquí en el sector de Campana se está haciendo siete uveses. Y también se está realizando trabajos de lo que es agua potable en los cuatro sectores, en lo que es Chupacunca, Patacancha, Tata y Campana. El gobierno regional de Moquegua habilita los servicios básicos en el albergue de Siraguaya. Nos encontramos aquí en el albergue de Siraguaya, donde el gobierno regional viene habilitando todos los servicios básicos elementales como es el agua, la luz y también la funcionabilidad de cada uno de los servicios, tanto como de los módulos para las familias. La apuesta para lo que son los personales de salud y educación. Está ya también garantizada, de la misma manera los baños químicos y también los bladers, si es que vamos a necesitar mucha más agua, son 15 bladers que ya están aquí ubicadas también en el distrito de Ubinas. Bueno, eso es en cuanto al avance que tenemos aquí, asegurando lógicamente los servicios básicos como es el agua, la luz y también el servicio de lo que son los biodigestores. Municipalidad Distrital de Yarinacocha, Puente Andalucía en 25%. Dentro de lo planificado en la obra del Puente Andalucía, se tenía programado un 14.75%, pero el avance se ha adelantado a un 26.68%, cumpliéndose las especificaciones técnicas del expediente de esta obra que beneficiará a más de 50 asentamientos humanos. Otro punto importante es que se ha hecho una vía alterna para no obstruir el tránsito, sostuvo Arturo Paucar Panés, gerente de infraestructura de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. Para no obstruir el tránsito de esta avenida Andalucía, se ha hecho una vía alterna, el mismo que cuenta con toda la señalización de seguridad. Sobre el personal, por ejemplo, las vigilias que dan el pase del tránsito son personas de esta localidad. La población no solo se ve beneficiada por el resultado final de la obra, también se ha considerado un mínimo de personal obrero que es de la zona. Además, se genera ingreso a los comercios existentes alrededor. Este acceso llega a la vía principal, que comunica entre la carretera Federico Basadre y el lago Cachibococha, y en el recorrido a parte de los asentamientos humanos, ya se están instalando grifos, comercios que se desarrollan en vías de tránsito, continuó. Fernando Flores, el responsable de la producción, especificó la etapa en que se encuentran. En este momento nos encontramos en la etapa de la base de la cimentación. De manera paralela se va a atacar, como pueden apreciar, lo que es los asentos, el relleno, para poder elevar el ritmo de trabajo y así tener tiempo según las actividades. Municipalidad de ICA, mejoramiento del servicio educativo a través de protección solar para las actividades recreativas y cívicas en las instituciones educativas San Luis Gonzaga. Dirigirme al alcalde de ICA, detenido Cal Reyes, y agradecer por esta gran obra de gran envergadura que va a beneficiar a más de 1.400 estudiantes estudiantes. Una obra que va a permanecer por siempre y que va a facilitar que nuestras estudiantes tantaninas puedan realizar sus actividades círicas y recreativas, protegiéndose de este rayo solar que tenemos en esta ciudad. Ha sido un trabajo arduo, complicado, pero con el apoyo incondicional de la Gerencia de Desarrollo Urbano, con la supervisión y todo esto, o la constante supervisión del señor alcalde, se ha podido desarrollar de la manera más óptima. Nosotros como empresa, esto ha sido uno de nuestros retos más a nuestro currículum, nos damos pasos satisfechos y a la vez manifestamos a la comunidad educativa de que les estamos dejando una obra importante y que conserven la calma de que el día lunes, Dios sí, las clases se están reiniciando en este centro educativo. Gobierno Regional de Tacna. La Gobernadora de Regional, Liliana Velasco Cornejo, realizó una visita de inspección y supervisión en la obra de mejoramiento de la vía de acceso al cementerio municipal en el tramo intersección Avenida Municipal y Avenida Cauñani, Río Seco, en el distrito Gregorio Albarracín, Lanchipa. La Gobernadora Regional, Liliana Velasco Cornejo, acompañada por los funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura, realizó una visita de campo para inspeccionar los avances de la obra de mejoramiento en la vía de acceso al cementerio municipal en el tramo intersección Avenida Municipal y Avenida Cauñani, Río Seco, en el distrito Coronel Gregorio Albarracín, Lanchipa. La obra, que abarca una extensión de dos kilómetros lineales, incluirá la construcción de un puente en el tramo final, lo que permitirá una notable mejora en la accesibilidad y conectividad hacia el sector de Valle 2000 y el cementerio municipal en el distrito de Gregorio Albarracín, Lanchipa. Además, se dispondrá de una vía debidamente señalizada con puntos horizontales y verticales en un tramo de 1.900 metros lineales. Una vez culminada esta importante obra, beneficiará a más de 8.800 pobladores, brindando una mayor fluidez y seguridad en el tránsito de la zona, mejorando significativamente su calidad de vida. Con un presupuesto aproximado de 8.255.000 soles, la obra está programada para ser ejecutada en un plazo de 90 días calendarios, agilizándose así los trabajos de construcción para el beneficio de la comunidad. Realmente me da mucha alegría porque esta obra va a permitir que muchas personas que viven por aquí tengan un tránsito seguro, no va a haber la señalización oportuna, esto va a ser muy bueno porque necesitamos seguridad. Y eso ha sido todo, compatriotas. Si te ha gustado el video, no se te olvide darle un me gusta o comentar al video para que el algoritmo nos siga recomendando. La XCOMO forma parte de una comunidad de países.